¿Cuál es la suciedad? ...y tiran colchones que ya he visto que esta mañana han sacado, no sé de dónde traen, pero en realidad yo cuando salgo a mirar en la mañana amanece la mugre ahí del otro lado, que es una lástima porque uno está acá al frente y uno quiere ver la limpieza ahí, pero no sabemos de dónde la traen, porque vienen de otros lados y tiran ahí. Cuidemos, que cuidemos toda la limpieza, inclusive cuando hay bolsas con mugre que las pongamos en el basurero, porque cuando pasa el camión las lleve, porque en realidad ahí en la esquina había olor, ya venía de las bolsas, que no sé de dónde son de la escuela, pero que es una lástima porque en realidad tenemos que cuidar el barrio, que caiga limpieza, así que yo hago eso. Yo supongo que cuando veo gente le digo no, no traigo, en las carretillas traen y tiran ahí, una lástima. Espero que sigan la limpieza, que lo sigan cuidando, que cuidemos entre todos.